No me escupiste Fantásticos, ¿cómo están? Hoy estoy bien contenta y bien emocionada, fantásticos Porque este es un video súper, súper, súper Fuera de lo común en este canal Este video no altera la violencia Al contrario, altera la diversión Porque voy a transformar mi bello y hermoso patio En un campo de gotcha, fantástico Pero no es cualquier campo de gotcha Sino es algo muy colorido Porque va a ser de Orbeez Y es que, o sea, esto que les mencioné Son unas herramientas llamadas pistolas de gotcha Llamadas no Llamadas pistolas de Orbeez, fantásticos De todos modos tenemos estas herramientas para protegernos Que funcionan fantásticos como verdaderos bloqueos de Orbeez O retaguardias o fuertes Pero pues este asunto fantástico todavía luce como un patio Como muy lindo Vamos a hacerlo rudo Y esto que es so fantástico Nos va a servir para delimitar el espacio O sea que estamos hablando fantásticos De que esto va a ser nuestro espacio ya De campo de gotcha de Orbeez Listo Acabo de construir el primer fuerte Que son tres llantas Por cierto, estas llantas me las regalaron Fantásticos Gracias señor de las llantas Fantásticos Estoy inflando unos globos Porque ahorita tengo que rellenar unos costales Pero es que yo no tengo acerrín o algo así Y como quiero que los costales se queden como muy bombonchitos Le voy a poner globos inflados Ya tengo los globos Vamos a atorarlos perfectamente en el costal Y sellamos Pues ya tenemos listos todos los costalitos Tenemos un costal colgado El cual nos puede ayudar a esquivar Mientras vayamos corriendo contra el enemigo Ahora estoy enredando la cuerda Fantásticos Para que tenga Este como un tipo de enredadera Y entonces al momento de correr Sea un poco difícil y también divertido Solo que tengo que colgarla De los tubos que tiene esto Así Eso Este es un pedazo de cartón Que ya no me funciona Fantásticos Y lo quiero poner aquí Para que sea como protección Lo quería poner paradito Pero no se mantiene Entonces lo voy a poner así Y entonces Y así ya va a ser más fácil Escondernos Este va a ser para mi oponente Ya vieron fantásticos Vean Lo estoy atorando con unas macetas Para que se detengan Se trata de diversión Pero con lo que tengas en casa Puedes lograr un campo de gotcha Ya vieron que sí Conseguí esta bola de tierra O este Bueno realmente Era una plantita Que pues se murió Fantásticos Y pues nos dejó esta tierra Obviamente Esto tiene que parecer un campo Super rudo A ver Que me va a ayudar A barrer todo mi relajo Ese no es asunto mío Obviamente Que si quieren hacer esto En su casa Díganle a su mamá Que van a limpiar todo ¿Me estás avisando O me estás pidiendo permiso? Y con ustedes Les presento A unicornio Ustedes van a decir ¿Qué onda con mi unicornio? Está fuera del lugar No Fantásticos Unicornio Es el dios de las orbees En este canal Y él representa Lo colorido De este combate Además Sensei Va a ser el centro Con las herramientas De combate O sea Que Está bien No, no, no Mejor no Es sorpresa Pero Alguien que va a venir A combatir conmigo En este video O sea Mi contrincante Y yo Vamos a poder Agarrar Estas cosas Que tengo aquí Que se las voy a ir Demostrando Tengo aquí Globitos de agua Pero no los inflé Tanto para que quepan En la mano Tengo aquí Unos botes De chantilly Fantásticos Pero les prometo Que este chantilly Ya está caducado Vean Lo ocupé para la casita Y me sigue sobrando Muchísimo Además Tengo harina Y cada quien Va a tener Bolsitas de ciflo O bueno Va a venir Por su bolsita De ciflo Para manchar Al otro Y ya tenemos Listo Nuestro unicornio De combate Vean esto Ya está aquí La harina Los globos Orbeez Los puse en platitos El chantilly Fantásticos También me puse Mis botas de combate ¿No te dan Ternura Esas botitas? Ahora sí Fantásticos A cargar Las pistolas De Orbeez Cada una De nuestras pistolas Vienen con bolsitas De Orbeez Que son estas Son más chiquitas De las que usamos Tradicionalmente Así que Vamos a vaciarlo Aquí Con su límite De agua Listo Fantásticos Pues ya tenemos Nuestros dos cartuchos Con balas Pero vean Cómo están súper curiosos Y son transparentes Ahora sí Que llegue nuestro Contrincante Contrincante Una Y que llegue nuestro Contrincante De pelea Fantásticos Ya llegué Para acabar Como con Isshua Miguel muéstrame Tu expresión De guerra Ahora sí Es por todas Las que me has hecho Con Isshua Miguel Este va a ser Tu cartucho Yo tengo Este cartucho Te voy a llevar Unos lentes Para protegerte Esos eran Tus lentes Para protegerte Yo tendré Unos De esta manera Siento un acapulco Y las reglas Miguel Para este juego No te puedes Quitar los lentes No puedes Apuntar a la cara Y la regla Principal Es divertirse Ok Me late Me late Se van cayendo Todos los Orbeez Bien Miguel Bien Ganando como siempre Ya Muy bien Fantásticos Vamos a explicarle A Miguel Cómo está Nuestro campo Que hicimos Miguel Estos costales Que ves aquí Es porque De maseca De maseca Es para que cuando tú Vayas corriendo Puedes protegerte Y no te manche Estas cuerdas Puso porque Serían muy geniales Tienes como los que van rápido Te puedes como ¿Me aguanta? No No pero No pero Y pues estas cosas Que vemos en el piso Es para que no puedas pasar Y sea como difícil el asunto Y esto es lo más importante Aquí hay harina Tú puedes agarrarla ¿Y en agua? Ajá Un globo de agua Orbeez para que recargue tu pistola Y esto Es para mancharte Tranquilita Te voy a explicar lo más importante Este amiguito Hachi Que ves aquí Es tu hijo Y lo tienes que cuidar Yo voy a tratar de venir a agarrarlo Y tú tienes que Que evitar Que evitar Yo tengo que agarrar el que está allá Ok Entonces yo tengo que agarrar este Exacto Entonces cuando lo agarres Y acaba el juego Sí Y gano No antes de que les vaya a decir algo Miguel ¿Qué representan los lentes en la frente? Que mi barrio me respalda Las gafas aquí De un barrio pesado Algo anda mal Listo Miguel No Ya listísimo Ya ya Ok ¿Qué me dices? Ya Fantásticos Estoy súper lista Ya tengo mi objetivo De ese lado A ver Fantásticos Ahí está la loca de Connie Pero tengo un plan Y es que uno tiene que ser abusivo Porque si no No sobrevive Ahora si vamos a salir Vamos a ir por ese unicornio Uno Dos Bien Fantásticos Vamos ¿Qué? No Miguel Esa es trampa No 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 Se va a proteger Ahora seguimos fantásticos Fantásticos, cada quien salvó a su hijo Pero es momento de regresarlo a su lugar Entonces, la próxima ronda no puedo agarrar el unicornio Ni tú La próxima regla, fantásticos Es que ya nadie puede meterse a su escondite Se puede esconder atrás de una llanta O atrás de los costales Sí, re engañé Ah, ¿verdad? Te engañé ¿Listos? Ya tengo los ojos puestos en el hatchim Fantásticos, se me olvidó comentarles Ahora sí, ya estamos echando los Orbeez En nuestra pistola Vamos a cargar, Miguel ¡Miguel! ¡Ya se me acabaron las balas! ¡Ay, esa sí salió! A mí también, con Shua Y aparte yo te quiero herir Hay muchas formas de herirme Oigan, fantásticos Pues ya creo que es momento de comenzar Con esto Espérate Espérate Ok, chicos Ya vamos a trapear ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pienso qué? ¿Pienso qué? ¿Me tienes miedo? ¡No! 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 ¡Destruida! Ya ganaste Miguel Pero sigue la guerra ¿Eh? ¿Qué? ¿Fantástico? ¿Con qué letra empieza tu nombre? ¡A-A-N-O-M! ¡M-M-M-M! ¡Mist ojos! ¡Mist ojos! ¡M-M-M! ¡No lo había visto! ¡Mira tu nombre! ¿Qué? 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 ¿Qué era tu nombre? ¡Contenté! ¡Pido! Oye, ¿a tu hijo cómo lo cuidas? ¡Ay, Dios mío! ¡Mijachima! ¡Oye, esto se...! ¡Ay! Pues fantásticos, ya se nos acabaron todas las herramientas de combate Tranquila, tranquila, es nada más nieve para nosotros Ay, sí, ya te vi Fantásticos, pues denle like si les gustó este video Comentenme acá abajito si van a hacer esto Porque está muy divertido Ya vieron que lo pueden hacer con cualquier cosa que tengan en su casa Yo soy Connie Yo soy Miguel Ángel Y esto fue Vlogueras Fantásticas Adiós Adiós, nos vemos Bye Adiós Adiós, ahora sí, fantásticos Yo me lo comí